en tiempo real nos sentimos inspirados por la fortaleza que caracteriza a las mujeres que con su creatividad y valentía están dejando huella en la sucursal del cielo así que pónganse cómodos y no se desconecten de estas historias todo fue difícil al principio pero yo me adapte súper rápido tenía alma 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 colombiana como que muy en el fondo porque ya los tres meses hablaba español yo me di como a la tarea de que conocieran mi trabajo conocieran la calidad de mi trabajo y de ahí desde ese punto poder cómo empezar a cobrar un poco más manganari es una marca que está encaminada hacia la sostenibilidad vestidos de baño fabricados con petra ciclado estuve en una emisora y también en un canal de televisión y ahí fue que nació brujipi porque dije voy a utilizar esta mezcla que tengo de ser una brujita de tener dones para ayudar a que las personas enciendan su luz un día iba en el carro y vi una publicidad de una chica haciendo telas llame y desde ese día hasta hoy lo he dejado hace nueve años en cali definitivamente hay gente muy talentosa por eso hoy en nuestra sección de creativos les quiero presentar a anna moreno una diseñadora gráfica que no escribe letras sino que las dibuja y las crea desde cero vivo entre letras y colores entre líneas curvas y rectas es como una obsesión cuando ya te metes de lleno en esto te la pasas viendo letreros por todas partes anuncios camisetas libros yo no escribo letras yo las dibujo hola mi nombre es anna moreno más conocida en redes sociales como lettering i am bueno yo soy diseñadora industrial pero en realidad no me dediqué al diseño industrial a mitad de carrera me di cuenta que en realidad eso no era lo que me gustaba me gustaba mucho más como lo gráfico entonces dije ok siendo diseñadora industrial puedo ser diseñadora gráfica y ahí pues encontré como mi primer trabajo y cuando revisaron mi portafolio en la entrevista siempre estaban como que esto pero esto lo hiciste vos estos pero como así si vos sos industrial el primer día cada cinco minutos me revisaban lo que estaba haciendo a ver si si en verdad si lo hacía yo y el que era mi jefe en ese momento un día llegó con los marcadores punta pincel y me dijo ve vos conoces el lettering me habló de eso y yo pues ni idea de esa tarde me puse como jugar con esos marcadores me puse a buscar la verdad no había mucho y me di cuenta que pues me gustaba mucho entonces me puse a buscar gente que lo hiciera también en redes y ahí como que me fui encantando con el tema bueno pero primero que todo que es el lettering el lettering es la ilustración de letras hay tres conceptos que se confunden mucho cuando hablamos de letras que son el lettering la caligrafía y la tipografía la tipografía es lo que conocemos todos que vemos en dispositivos móviles y es en donde todas las a son iguales y tienen una programación específica para que se escriban de cierta manera la caligrafía es lo que nos sale directamente de la mano con cualquier elemento o cualquier herramienta entonces yo cojo un pincel y escribo sobre algo eso es caligrafía el lettering es ilustrar las letras desde cero como es dibujarlas desde un boceto desde una idea que yo tengo y eso se puede aplicar a muchas formas del diseño gráfico por ejemplo a carátulas de libros a posters de películas y todo con un fin muy específico yo empecé trabajando como en cosas pequeñas para poder dar a conocer en negocios locales pero había pues un gran problema y creo que esto es un problema de toda el área creativa y es que pues la gente no valora el arte o la parte creativa porque piensa que se hace en cinco minutos y que no es a veces una profesión real o no es un trabajo real entonces yo me di como a la tarea de que conocieran mi trabajo conocieran la calidad de mi trabajo y de ahí desde ese punto poder como empezar a cobrar un poco más a trabajar con mejores clientes y también como educar un poco al cliente en eso que yo hago y en que en verdad tiene un valor y que en verdad es un trabajo que merece ser respetado bueno los chicos de la quinta calle me invitaron a hacer un rediseño en lettering con mi estilo de el logo de la quinta calle entonces vamos a empezar por ahí bueno lo primero que yo hago normalmente es hacer como varios bocetos de la distribución de las letras la quinta calle que vienen siendo tres palabras entonces básicamente como que empiezo a bocetar más o menos la distribución de cómo podría ser y ya de ahí pues escojo una y empiezo a desarrollar la que podría ser por ejemplo esta voy a escoger algún pincel que me dé como cierta movilidad agregar algunos detalles pero esto es como un proceso de mucho bocetar por ejemplo estas letras pueden ser como muy tienen mucho mucho movimiento son letras muy fluidas el programa reúne digamos las características de lo que estoy haciendo entre ellas está como la fluidez hay mucho movimiento en las tomas en lo que hacen desde ahí podemos coger como esas características y aplicarlas al diseño bueno aquí ya puedo por ejemplo ir agregando otros elementos que me ayuden por ejemplo como si la calle fuera una placa las que vemos porque pues el programa es bastante urbano tiene características urbanas entonces podemos aplicar como eso ahí bueno ya esto es como el boceto más o menos acomodadito pero muy boceto aunque yo tengo un estilo muy muy peculiar pero no lo puedo aplicar como a todos los proyectos pero como esto es un experimento lo voy a hacer como muy en mi estilo que se llama neobrutalismo que son los colores como muy vivos tienen líneas de contorno muy marcadas colores planos le estoy poniendo colores como que me gustan a mí una paleta que me guste a mí bueno este fue el resultado de nuestro experimento de hoy y fue un experimento muy rápido que resultó en esto yo la verdad me veo trabajando en estos muchísimos años porque puedo decir que tengo un trabajo que amo hacer y sobre todo también quiero como aportar al campo creativo que se respete mucho más ese trabajo porque en la medida en que las marcas vean el valor de lo que no hace pues el campo en general va a ir creciendo hoy en I love cali quiero que conozcan a mail yan una extranjera que se convirtió en emprendedora y líder en el sector gastronómico que combina sus comidas tradicionales chinas para ofrecerle una fusión de sabores a los caleños hola mi nombre es mei lian kwan nací en china pero vivo en la ciudad de cali hace más de 33 años llegué hace 33 años a la ciudad de palmira donde fue como la primera ciudad donde residimos donde ya mi papá tenía su primer negocio establecido allá fue un choque cultural muy 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 grande porque pues no sabíamos el idioma la cantidad de bullying que nos hicieron por ser chinito chino cochino chino bueno de todo pero como al principio no hablábamos el idioma no llevábamos esa situación más allá obviamente nos nos daba un poquito de rabia pero pero pues ya cuando ya aprendí a hablar español ya 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 no podían todo fue difícil al principio pero yo me adapte súper rápido tenía alma 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 colombiana como que muy en el fondo porque ya los tres meses hablaba español de los orientales pues tengo una característica y de la disciplina ese amor al trabajo y ese amor a salir adelante en familia creo que fue una enseñanza desde mis padres me brindaron y como me inspiraron a que siempre si era fuera hacia la unión de algo que yo resalto de la cultura caleña y es la alegría de que todo lo hacemos como así torre así apasionados la verdad yo soy bastante bastante rumbera sí sí trabaje bastante obviamente desde muy chiquita pero pero como que es alma salsera la tengo aquí yo emprendí en palmira a mis 23 años y siempre ese sueñito como quisiera como dar un paso más adelante llegar a cali daba muchísimo susto y creo que hace 15 años nada me lancé me lancé dije vamos a crear una marca se va a llamar fusion walk porque escogí ese nombre en esa época porque digamos me y se convirtió una fusión entre nacida en china pero con un alma yo digo vallecaucana porque él mira a veces me sale del alma venga que los quiero invitar a fusion walk el caleño tenía el pensamiento que sushi era pescado crudo entonces ya había una barrera y fusion walk llega hace 15 años a romper ese paradigma decir oye es que sushi no es pescado crudo de hecho sushi es arroz en vinagrado y a través de un arroz con vinagre pues poder crear muchísimas recetas fusion walk ha tenido una acogida increíble por los caleños ha sido un restaurante que ha tenido un impacto grande tiene un espíritu demasiado lindo porque a través de fusion walk la empresa ha podido trabajar de una manera no solamente a través a través de la comida sino ese servir y ese inspirar a todas las familias que hacen parte de esta de esta empresa ya somos cuatro sedes en cali y nos llevamos un pedacito de nuestro cali a bogotá generamos un empleo bastante importante y es ayudar a contribuir a construir sueños cuando ayudamos a construir sueños a nuestros colaboradores es casi que se nos devuelve ese sueño y al final estoy cumpliendo el mío y la empresa como tal está cumpliendo el suyo y es demasiado lindo bienvenidos a UCI la verdad que me siento calenísima de corazón y cali nos dio la oportunidad de crecer a nivel personal profesional y empresarial así que la apuesto todo por cali voy hoy cali maria josé bonilla es una joven que se lanzó al emprendimiento sin miedo y no cualquier emprendimiento un emprendimiento que le está apostando a la sostenibilidad y a la responsabilidad con el medio ambiente ustedes sabían que la industria de la moda aporta el 20% de contaminación industrial anual mi nombre es maria josé bonilla y les quiero presentar manganari vestidos de baño fabricados con petra ciclado en este momento me dedico a crear contenido de moda para redes sociales estoy en instagram en tiktok me gusta mucho crear videos de moda de outfits siempre me ha gustado la idea de emprender de hecho desde que estaba chiquita como que vendía siempre vendió como cosas maquillaje ropa de hacer ejercicio de todo pero nunca había encontrado como eso que de verdad me apasionará y de verdad me gustará más allá de simplemente vender o ganar el dinero manganari es una marca que está encaminada hacia la sostenibilidad es una marca que se preocupa por cuidar el medio ambiente y ayudar y poner sus granitos de arena para la contaminación y todos los desperdicios que en este caso la industria de la moda genera nace pues de esta idea de querer apoyar de querer darle también como un ciclo de vida más largo a este producto que es un vestido de baño que normalmente utilizamos simplemente lo compramos para la piscina para la playa para un viaje lo usamos una vez y no lo volvemos a utilizar bueno y este que tengo puesto en realidad es un vestido de baño que ustedes pueden utilizar también como body como prenda exterior lo pueden utilizar para ir a comer con sus amigas para salir de noche con un pantalón un poco más elegante con tacones o lo pueden utilizar como vestido de baño para ir a la playa o para la piscina y se ve divino y además les quiero mostrar que esta es una forma de utilizarlo y esta es la segunda forma la podemos utilizar para ir a la universidad con un blazer para ir a la oficina un poco más formal cual de las dos formas les gusta más la primera o la segunda desde la universidad he recibido mucho apoyo estamos participando en el programa de sinapsis nitro que es una incubadora de emprendimientos he recibido demasiado apoyo por parte de este programa ha sido muy chévere la experiencia nos han presentado mentores increíbles que nos han brindado un conocimiento muy valioso y nos ha ayudado a crecer un montón alguna vez has comprado prendas que sean hechas con materiales reciclados que yo sepa no no ninguna vez no la verdad no he comprado prendas de ese estilo la materia prima que utilizamos para los vestidos de baño es 80% poliéster reciclado y 20% elastano estamos utilizando botellas recicladas que es PET reciclado por ejemplo en este enterizo son más o menos 14 botellas de plástico han sido recicladas para hacer este vestido de baño todo el tema del diseño del vestido de baño y la versatilidad que tiene eso también va en camino a la sostenibilidad utilizando una prenda en lugar de dos ¿puedes creer que este producto que tengo puesto es hecho de materiales reciclados? no, la verdad no parece ¿en serio? pues no, la verdad no parece ¿tú que piensas de las marcas que utilizan este tipo de materiales? me parece que es en el futuro mucha ropa que termina en la basura y contamina muchísimo el mundo entonces crear esto es una ayuda gigante para el medio ambiente queremos llegarle a muchas más personas pero principalmente también porque queremos generar un impacto positivo en esta industria queremos poder apoyar causas que estén recuperando pues las playas que estén en pro de esta descontaminación de plástico de los océanos tenemos planes muy chéveres para la marca y que esperamos cumplir muy pronto miren que yo no creo en las brujas pero de que las hay, las hay, así dice un dicho muy popular y en tiempo real descubrimos una bruja que vive aquí en Cali una bruja buena, una brujita, mejor dicho una brujipi desde muy pequeña comencé a ver y a sentir cosas, a darme cuenta que éramos más que un cuerpo que somos energía y que hay situaciones, momentos, sentires que no se pueden explicar con racionalidad tenía sueños premonitorios, hablaba con mi abuela que ya había fallecido veía seres que no estaban en este plano, predije la muerte de mi abuelo empecé a conversar con un amigo que murió y ayudar a personas en proceso de duelo y ahí fue que me di cuenta que definitivamente era una bruja una brujita combinada con hippie, una brujipi holi belleza, soy Estefani Prichot Nisoto, también conocida como brujipi soy comunicadora social, periodista, presentadora y actualmente me desempeño como coach emocional y espiritual gracias a mis dones estuve en una emisora durante varios años, fue una experiencia maravillosa y también en un canal de televisión y en ese entonces comencé a impactar vidas de las personas dando consejos emocionales y espirituales y ahí fue que nació Brujipi porque dije voy a utilizar esta mezcla que tengo de ser una brujita, de tener dones y toda la empatía que tengo y el amor por el mundo, la paz, como ese corazón gigante para ayudar a que las personas enciendan su luz y puedan entender sus procesos y cambiar también sus vidas empecé a estudiar más, a formarme más y actualmente ya estoy desempeñándome en todo el tema del coaching emocional y espiritual yo como coach emocional y espiritual ayudo a las personas a que entiendan como ven el mundo como sienten el mundo, como ven su vida y como sienten su vida desarrollar de la mejor manera todo lo que les sucede, todo lo que sienten, todo lo que ven pero hay algunos seres que llegan a mí que tienen dones especiales que tienen algunas preguntas sobre cómo entender el mundo o que tal vez tienen mensajes por escuchar de su familia de luz y ahí es donde entra la combinación entre coaching profesional y personal con toda la parte espiritual y toda la parte de Brujipi porque nosotros somos seres humanos, somos seres emocionales pero también somos energía, también somos seres espirituales como Brujipi tengo una gama bien grande de servicios por una parte está el tema del tarot, del oráculo unicorniano y de las cartas angelicales esto no es adivinación, yo no voy a saber lo que va a pasar en el futuro ni voy a lograr que alguien te quiera o te deje de querer, para nada lo que hago a través de estas herramientas mágicas es leer tu energía saber cómo estás, cómo te encuentras, cómo te sientes y darte las herramientas y los mensajes espirituales y angelicales que necesitas para hacer como ese click y poder encontrar el rumbo de tu vida indicado para ti, para tus emociones, para tu pensar y para tu sentir todo es de la luz, todo es del amor nada denso, nada raro, nada típico película de terror, para nada todo que sea en un ambiente de protección y de paz como Brujipi yo siento que mi misión de vida es ayudar a encender la luz de los otros así que siento que si todos creamos una comunidad, una unión en la que avancemos juntos el mundo se va a transformar, porque el mundo se transforma con acciones y para uno poder accionar bien y no reaccionar requiere entender su energía, sus emociones, su mente, sus sentimientos, sus dones y que puedan ser plenamente dejando ser al otro, amándose y amando a los demás A nosotros los jóvenes nos encanta salir de nuestra zona de confort y estar probando cosas nuevas todo el tiempo conocimos a Margarita Benedetti, una profesional en danza aérea y nos invitó a Fresquette y a mí a intentarlo vamos a ver cómo le fue a Fresquette Hola amigo, ¿cómo estás? Aló, hola Valen, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, es que te quería invitar porque una compañera me está invitando a hacer danza aérea y yo sé que a vos te gustan los deportes y te gusta aventurarte en nuevas cosas ¿me acompañas o qué? No, Valen, es un deporte para mujeres ¿Cómo te ocurre? No, eso no es de mujeres, ven intentalo, acompáñame y verás que te va a gustar ¿Será? Bueno, hágale pues, yo me le mido, de una, mándame la ubicación y ya voy para allá, chao Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué va? Gracias por haber aceptado este reto, ¿estás listo? ¿Viene con el apito o no? Perfecta, ahora sí, te voy a presentar a Margarita que es la más teza haciendo esto Vamos Vamos Están chévere, eso es lo que vamos a hacer ahora Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Valen, ¿cómo estás? Bienvenida Primero que todo, muchas gracias por la invitación y estamos muy felices de estar aquí y además te traje un invitado que se va a unir a nosotras hoy Bienvenida a este espacio Bueno, nosotros vinimos aquí en realidad con mucha curiosidad porque no sabemos ni conocemos mucho de la danza aérea Queremos que nos contes un poquito, ¿hace cuánto practicas danza aérea? ¿Qué se necesita para hacerlo? Bueno, la danza aérea es una disciplina artística que viene de las artes circenses con la acrobacia se requiere flexibilidad, pero eso se va ganando a medida que tú vas practicando Yo empecé hace nueve años y lo primero y lo más importante es las ganas tienes que tener ganas de aprender y saber que todo es un proceso cada persona tiene su proceso diferente Y ahora teniendo ganas y después entrenar personas ¿cómo es esa experiencia? Es genial es poder demostrarle a una persona que puede dejar miedos que cada vez como esto te hace ponerte metas como siempre voy a subir la tela después voy a empezar a ser más flexible luego voy a hacer caídas entonces cada vez te vas poniendo esas metas y ver que tú estás ayudando a alguien a cumplir esas metas o sea, ahí ya ganaste es que vale, vamos arriba por favor, ya quiero intentarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Ve Margarita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!